Cuando era niña, Lizbelli Vera sufría acoso en su colegio por tener una sola mano. Sus compañeros se burlaban de ella y siempre ocultó ser víctima del bullying para no preocupar a sus abuelos, que la criaron con mucho sacrificio. Hoy Lizbelli ha hecho historia al despedirse de los Juegos Paralímpicos de Tokio con tres medallas, dos de oro y una de plata. Las burlas en su colegio, que tanto la atormentaron, alimentaron a una adolescente dura que comenzó a entrenar para evadirse de los chistes crueles. Fue descubierta por un entrenador en una carrera callejera y desde entonces su vida ha cambiado por completo. Con apenas 19 años, la propia organización de los Juegos la ha calificado como una de las grandes promesas del deporte internacional. Espero obtener la medalla de bronce o diploma. Pero los resultados la han sorprendido a ella misma al obtener dos medallas de oro y ubicarse muy cerca del récord mundial. oro, 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 oro ¡Gracias!